Venimos con otra bonita canción de Don Vicente Fernández, Cascos Ligeros, aquí con la familia subadreña, aquí estamos, saluditos para todos, bendiciones, que priéndese en bañal, mientese con todo. Dice tratarte como gente y no te gusta, quieres vivir como potranca desbocada, puedes largarte, la verdad ya no me asusta, vallego es fruta, las encuentro por manada. Quiero decirte a que no tenes de amargura, que este potrío con las mulas no se junta, a mí los cuernos no me gustan ni en pintura, no chiquitito yo los sirvo para ayudar. Ya me di cuenta que tú no sabes de rienda, sientes la silla y no dejas de reparar, eres tan bruja que cualquier soga revienta, pues te me largas ahora mismo a otro corral. Yo que soñaba correr por la llanura, con una yegua que me diera amor sincero, pero contigo yo no doy ni a la pastura, pues me saliste con los cascos de un dinero. Ya me di cuenta que tú no sabes de rienda, sientes la silla y no dejas de reparar, eres tan bruja que cualquier soga revienta, pues te me largas ahora mismo a otro corral. Ahí le quedó mi gente, los cascos ligeros, esperando de que les guste y saluditos para todos, saluditos a la familia Godoy hasta los, hasta Nueva York, saludos para toda nuestra gente. Saludos, saluditos, bendiciones, bendiciones para todos esos amigos que nos ven allí, pues en la familia salvadoreña, que Dios los guarde y los cuide.